Doyers de Los Ángeles podrían tener tres regresos bastante importantes para la serie mundial de la temporada 2024 de MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante, ya que estaremos hablando sobre tres peloteros de la novena de Los Ángeles que podrían retornar para el Clásico de Otoño que estará iniciando en los próximos días. Los Doyers es uno de los equipos que más ha sufrido de lesiones en la temporada 2024 de MLB. Afortunadamente para la serie más importante del año, los esquivadores podrían recuperar a tres peloteros que son clave y que cuentan con gran experiencia y podrían aportar al roster de serie mundial. El primer pelotero de los Doyers que podría regresar al roster para el Clásico de Otoño es el venezolano Miguel Rojas. El parador en corto ha estado batallando con una lesión en el aductor izquierdo desde hace aproximadamente un par de meses, pero este problema se agravó en el juego 3 de la serie divisional. Mientras corrió las bases, Miggy Ro volvió a sufrir dolor en su pierna y desde ese entonces no ha podido participar en la postemporada de Grandes Ligas. Para la serie de campeonato, el shortstop no estuvo en el roster y su lugar lo tomó Kevin Kermeyer. Ahora con la llegada de Doyers a la serie mundial, se espera que Miguel Rojas pueda estar de regreso, ya que tuvo varios días de descanso para no agravar su lesión y poder estar listo para esta importante serie en Grandes Ligas. Andrew Freeman, presidente de operaciones de los Doyers, señaló que esperan que el pelotero venezolano pueda estar presente en el Clásico de Otoño. Sin duda sería importante que los Doyers puedan recuperar a Miguel Rojas, ya que pueda aportar demasiado con su experiencia. Aunque en estos momentos parecería complicado que fuera titular en el line-up de los Escribadores, ya que la alineación se encuentra totalmente encendida, Miggy Ro sería un excelente revulsivo e incluso una opción de utility por alguna lesión que se pueda presentar como ha sido a lo largo de la postemporada. Luego de 11 temporadas en Grandes Ligas, el venezolano podría disputar su primera serie mundial y sin duda será uno de los momentos más emocionantes de su trayectoria en MLB. El segundo pelotero de los Doyers que podrían recuperar para la serie mundial es Alex Bessia. El serpentinero zurdo, que es uno de los relevistas más importantes de la novena de Los Ángeles, sufrió una lesión en el juego 5 de la serie divisional, ya que al subirse a la lomita de las responsabilidades, lamentablemente tuvo unos calambres que le impidieron mantenerse en el encuentro. Luego de esto, los esquivadores dieron a conocer que el relevista sufrió una lesión intercostal y esto le terminó por alejar de la serie de campeonato. Tras varios días de rehabilitación mientras se mantenía la postemporada en curso, todo parece indicar que Alex Bessia podría estar de regreso para el Clásico de Otoño. Tras el festejo por el título de la Liga Nacional, Andrew Freeman habló sobre la posibilidad de tener de retorno al serpentinero. El presidente recalcó que el zurdo es una opción para poder disputar la serie mundial, pero tendrán que evaluar su roster para integrarlo en la serie más importante de la temporada. Tener de regreso a Alex Bessia sería clave, ya que ha sido una de las mejores piezas en el bullpen de la novena de Los Ángeles en postemporada y temporada regular. Además, en estos momentos los esquivadores solamente cuentan con un lanzador zurdo, por lo cual agregar otro al roster sería vital para plantear de mejor manera sus estrategias, ya que se enfrentarán a grandes bateadores zurdos como lo es Juan Soto. A pesar de solo haber estado en la serie divisional, Alex Bessia ya tuvo tres relevos donde trabajó tres entradas en blanco y logró ponchar a cuatro peloteros. Este uso, a pesar de estar lesionado en toda la serie de campeonato, demuestra la importancia y confianza que le tiene Dave Roberts, por lo cual los Dodgers esperan que pueda retornar a la serie mundial 2024 y pueda realizar su debut en esta instancia tan relevante en grandes ligas. Por último, el tercer pelotero de los Dodgers que podrían recuperar para la serie mundial 2024 es Bruce Dahlgraterol. El serpentinero venezolano ha batallado prácticamente toda la temporada con lesiones, desde un problema con un tendón en la corva hasta una lesión considerable en el hombro, lo han alejado bastante tiempo de los diamantes. Cuando parecía que el pitcher diestro podría estar listo para los playoffs, esto no fue así, ya que lamentablemente volvió a sentir molestias en el hombro y esto fue al final de la temporada y lo mandó a la lista de lesionados de 15 días. Tras esto, Bazooka fue descartado para las primeras dos rondas de postemporada, pero poco a poco ha ido avanzando en su proceso de rehabilitación e incluso ya ha tenido sesiones de bullpen. Así que si sigue progresando favorablemente, los esquivadores podrían tener de regreso a uno de sus relevistas más confiables. Esta sería otra mejora considerable para el cuerpo de lanzadores, ya que aunque se han mostrado bastante sólidos, contar con la experiencia y talento del venezolano serían unas notables mejoras. Por lo pronto, Bruce Dalgraterol estará en búsqueda de lanzar en su segundo clásico de otoño, ya que en 2020 tuvo la oportunidad de subirse a la lomita en tres ocasiones, donde trabajó dos innings en blanco y concretó dos halls. Ahora, con mucha más experiencia y siendo un lanzador más maduro, el venezolano buscará regresar a la serie mundial como pieza importante de Los Ángeles y conseguir su segundo anillo de serie mundial. Estos serían los tres peloteros que los Dodgers podrían recuperar para el clásico de otoño ante los Yankees. Aunque hay más peloteros lesionados que generan incertidumbre como Joe Kelly, es probable que el mariachi no pueda retornar para estos importantes juegos y solamente Los Ángeles puedan tener de retorno a los tres peloteros ya antes mencionados. Por lo pronto, aquí en la casa de los Dodgers, estaremos bastante atentos a todas las novedades de Los Esquivadores previo al clásico de otoño que será ante los Yankees. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre estos tres peloteros que podrían regresar para la serie mundial. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina.